Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por pasar hoy como les había prometido estaremos comenzando esta miniserie de cuatro episodios donde vamos a estar haciendo tutoriales de maquillaje utilizando las paletas de la colección de Norvina esta es la colección pro que está hecha para profesionales y tiene cuatro volúmenes en un primer momento se lanzó el volumen 1, 2 y 3 un cuarto volumen acaba de ser lanzado que por supuesto ya ordené y está en camino y con el volumen 4 terminaría pues esta serie donde vamos a estar haciendo cuatro luz con cuatro paletas en cuatro videos y en estilos totalmente diferentes el estilo que vamos a utilizar hoy es solo para este video en el cual estaremos trabajando con el volumen 1 que es este que tengo acá en mi mano o sea que casi que Norvina viene siendo ya como que una marca dentro de otra marca es como que dentro de Anastasia Beverly Hills ya Norvina al parecer va a tener pues como que su propia marca y bueno pues con estos pro pigmentales es que ya como que está empezando a dar estos primeros pasos y recuerden que bueno este es el volumen 1 y es el que vamos a estar utilizando en el video de hoy les recuerdo por favor suscribirse también activen la campana de notificaciones escojan la opción de todas para que nunca te pierdas cuando subo contenido nuevo comenta siempre te contesto, comparte, regálame un like y sin más entonces comenzamos con el video de hoy para enseñarles como llegué hasta estos ojos hermosos que ven en cámara ya comenzamos que bella me veo verdad en este caso con la volumen 1 yo ya la he utilizado quizás como un par de veces no es estreno total estas paletas que tienen un valor de 60 dólares cada una la razón por la que son pues como que tan caras digamos es porque primeramente miren tiene un mayor número de sombras hay un total aquí de 25 colores y no es sólo el hecho de la cantidad de colores y por supuesto el mega espejo enorme que trae sino también es el hecho de la variedad que va desde satinados hasta metálicos hasta glitter mates o sea trae de todo y por supuesto lo mejor que tiene Anastasia Beverly Hills es que no sólo sus sombras difuminan súper bien sino que también la pigmentación es increíble esto literalmente es un producto que yo considero cualquier maquillista profesional debe de tener esto no estoy haciendo una revisión ya que la paleta pues yo la he probado anteriormente eso no es que estoy ya dando un criterio cuando ni siquiera me la he puesto en los ojos estoy hablando porque ya la he utilizado antes y es espectacular yo me voy a ir por la familia de los malpas porque quiero mostrarles pues que de verdad es increíble como a pesar de que este es uno de los colores más difíciles de obtener en la formulación cuando uno va a hacer una paleta en laboratorio es muy difícil hacer el malva pues de verdad que la paleta cumple bastante bien con lo que uno espera como color de base el primero que voy a empezar utilizando es B4 que es este que se encuentra acá y lo que yo quiero básicamente lograr con B4 es pues más o menos marcar donde quiero mi ojo entonces voy sencillamente a ponerlo es más que nada pues casi como que un presionars porque es sólo como que ir ubicando el color y más o menos así pues ya tengo una idea de dónde quiero que vaya a ir lo que es lo que es la forma del ojo en este look a mí siempre me gusta sacarlo un poquitico hoy no lo voy a sacar mucho más o menos como que lo voy a dejar ahí y entonces lo sigo ubicando como pueden ver sólo estoy tratando de lograr esta primera capa que no tiene que ser necesariamente como que muy limpia en esta capa todavía podemos darnos el lujo de ser un poco sucias un poco cochinas lo que a mí si no me gusta por ejemplo es llevar el color hasta abajo hasta el párpado móvil porque al final si cortamos el crease como vamos a estar haciendo hoy pues qué sentido tiene que uno lleve entonces el color hasta abajo si al final lo vamos o sea a hacer desaparecer de nuevo cuando cortemos el crease así que sean inteligentes ahorrense el dinero y no malgasten sombra por gusto aquí podemos ser sucias podemos hacer todo lo que haga falta porque esto es sencillamente el primer paso con una brocha un poquito como que más precisa pues voy a empezar ya a delimitar el color en la parte inferior del ojo por ahora pues ya lo podemos dejar así aunque después por supuesto vamos a regresar como para difuminar un poco más esto es más o menos todavía digamos como que marcando vamos ya proceder a cortar el crease que es lo que vamos a hacer en el look de hoy pero ojo en cada tutorial los looks que vamos a hacer van a ser diferentes so el estilo de ojo que voy a hacer hoy no es el mismo estilo de ojo que voy a hacer cuando haga el tutorial con el volumen 2 so hoy quiero cortar el crease desde la parte delantera y quiero que llegue más o menos hasta aquí hasta la mitad no más que eso quizás un poquitico hasta aquí hasta ahí quiero que llegue este concealer que estoy utilizando que es el último que sacó estilo de en su colección es un concealer increíblemente bueno y lo mejor que tiene es que demora muchísimo en secar o sea que tenemos mucho tiempo para trabajar con él y lo mejor de todo sin ningún tipo de apuro eso es algo que de verdad me super encanta yo recomiendo muchísimo el concealer sobre todo si eres una persona digamos que con una piel más bien como que seca pues el concealer este es espectacular porque te hidrata mucho la piel y a la vez corrige cualquier problema que tengas de decoloración o superpigmentación en el caso de lo que es ya pues como que tu piel así que chicas y chicos se los super recomiendo ok y ya una vez que tenemos entonces el crease cortado vamos entonces a empezar a aplicar los colores restantes que completarían el look con una brocha buena para empacar color pues ahora me voy a ir con el tono A2 que es este que se encuentra acá que es el que voy a utilizar para lo que es la parte del centro de este crease que he cortado o sea que literalmente me lo voy a ubicar en toda esta zona aquí y ahora sí voy a asegurarme de que el color pues ya como que llegue hasta abajo porque este si ya va a ser como que digamos que el resultado final me entienden entonces aquí si ya tenemos que bajar oh my god miren ese color marica oh es un orgasmo maricón y una vez que ya tenemos el color del centro entonces voy a buscar una brocha limpia y me voy a ir con el color A3 que es este que está acá que como pueden ver es un poco más intenso miren cuántos malvas hemos utilizado hasta ahora y ninguno repetido y este es el que voy a utilizar en la parte ya final de lo que es esta área del ojo buscando más profundidad eso lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí un ubicarse un profundizarse y empiezo aquí ya pues como que más suavemente casi como que a casar el más oscuro con el más claro buscando como que ese degradé y como pueden ver ya hay como que una boda de color entre el bien oscuro con el que tenemos un poco como que más en lo que es lo claro y con una brocha limpia pues entonces ahora me voy a ir a A1 que es este color que tenemos aquí que no sé como la cámara lo estará tomando pero es como un metálico pero que es malva es como un lila bien tierno y ese es el que voy a utilizar en la parte de lo que es el interior del ojo y eso ni un ubicarse que belleza que es y todo no hay lobe y entonces aquí vamos a ir bien suavecito porque queremos intentar casar entonces el colorcito este es suave con los más intensos aquí marinamos casamos los dos colores vamos bien suavecito sean gentiles imagínense que es una virgen o un virgen y es como que no se lo pueden meter inmediatamente y el mismo color para abrir la mirada pues me lo voy a ubicar en la parte de acá abajo también del ojo digamos que estoy tratando de utilizar lenguaje como que coloquial como que más de la calle para la gente que no es profesional me entienda bien al punto que quiero llegar porque si me pongo a hacerme la fina porque hagan esto y hagan no sé qué ya en este punto pudiéramos casi que decir que tenemos el ojo terminado pero si se dan cuenta lo que nos faltaría es todavía como que limpiar un poco más por ejemplo si se fijan habría que volver a delimitar bien el color del primer paso que aquí casi que ya como que lo hemos perdido y difuminar un poquitico más para acá atrás como para que casar bien los colores así como también iluminar un poquitico esta área de aquí para no dejarlo pues como que tan crudo entonces voy a ir con esta brocha fina y voy a regresar al primer color que utilizamos originalmente que fue el B4 y como pueden ver de ahí hemos recuperado entonces como que ese doble párpado con una brocha limpia entonces vamos a volver a A1 que es el metálico en lila bien tierno porque ese es el que vamos a utilizar como que para más o menos iluminar y lo vamos a poner bien suavecito en esta zona no es mucho son sólo como toquecillos con una brocha limpia que no tenga nada de producto pues entonces vamos a tratar de difuminar los colores que queden homogéneos que todo quede como un mismo color como por ejemplo acá yo estoy viendo de que se ve la diferencia entre un malva más oscuro con uno que era un poco más claro entonces le doy ven es como que bien suavecito suave suave suavecito 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 voy marinando voy casando todo aquí ya trato de elevarlo un poco más subiendo al blanco porque lo ideal es eso es como que buscar un difuminado tan limpio que o sea parezca que tú tienes tu cara así natural que naciste con la cara así marica como dirían los yuma blending is the key o sea difuminar es la llave y este chicos es el resultado ya del ojo terminado me voy a terminar el otro ojo también fuera de cámara y regreso entonces ya para que me vean con toda la transformación terminada y bien mis amores pues este es el resultado final espero que les haya gustado como pueden ver solo pues me puse el delineador negro las pestañas los labios en fin me quite los excedentes del polvo translúcido que tenía pero aquí como pueden ver pues ya este es el resultado final en esta oportunidad les recuerdo que utilicé cuatro colores utilicé el a1 el a2 el a3 y el b4 fueron los que utilicé pero aún así miren cuántas opciones tienen en esta paleta recuerden que son 25 colores es vegana como siempre ellos están de verdad pues muy en contra de todo lo que es la crueldad animal y también tiene una duración de 18 meses una vez que la abres y no solo puedes ponerte en los ojos sino que también incluso pudieras llegar a utilizarla como casi que hasta de blush de rubor si así fuera pues tu preferencia de verdad que yo se las super recomiendo recuerden que son cuatro volúmenes y este ha sido el volumen 1 así que esperen muy pronto la continuación de esta miniserie con la colección de la pro palette de Norvina Anastasia Beverly Hills chao chao